Si buscamos en internet que son los derechos humanos, son aquellos que tenemos las personas simplemente por el hecho de existir, son universales e inherentes a todos nosotros independientemente de la nacionalidad, el género, la etnia, el color o la religión. Derechos que en muchas ocasiones se ven vulnerados en el caso de los migrantes. Es algo que me ha cambiado sobre los centros de acogida, que siguen acogiendo más de su capacidad de lo que debería, y está llegando a ser más del claro doble. Un ejemplo, la nave del queso en Fuerteventura, el campamento de las raíces o el muelle de la vergüenza en Arguineguín. Inhumanos, o sea, en una situación, en unas condiciones de hacinamiento. Pero no son los únicos, también es el caso de las Kellys. Yo creo que no, que no se está cumpliendo, que las reivindicaciones que están reivindicando, los mismos derechos para tener el paro, para seguridad social, que son sus reivindicaciones históricas. O en los centros penitenciarios que soportan una sobrecarga. Son múltiples las asociaciones que luchan porque se cumple esta lista de 30 derechos fundamentales que en 2023 cumplen 75 años defendiendo conceptos tan básicos como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y al trabajo.